¿Qué hubo chiquitillas? Hoy tenemos un doble unboxing super, super, super especial Probablemente hasta el momento de hoy el doble unboxing más perrototote que tenemos en el canal. ¿Por qué? Porque obviamente estamos celebrando la plaquita que se debe de ver aquí arriba, como ya lo vieron en el título como ya lo vieron en la miniatura, los 100.000 suscriptores que tenemos ya por fin aquí en YouTube. Ya tenía tiempo que tenía estos pares así que básicamente este unboxing lo estoy preparando desde hace mucho, mucho tiempo pero ahorita mucho, yo creo que más de un año. Obviamente no ha sido nada fácil conseguirlos pero yo sentía que tenía y que quería hacer algo así. Ojo que si les gusta a mí me encantaría hacer algo así cada mes dos meses. Así que quédate hasta el final, déjame un comentario y gracias por estar aquí Y ahora sí, vámonos. A ver ¿Cuál les voy a enseñar primero? Primero les voy a enseñar son dos, realmente dos perras absolutas joyas que tenemos por aquí y primero les quiero enseñar este. Vean desde el principio cómo lo tengo. Cómo lo tengo guardado claramente ya se va a ver muchos de ustedes o algunos porque si hay gente que es bien fijada, que de esto que el otro. Pues bueno, efectivamente si te fijas en que está un poquito golpeada la caja, sí, sí está un poquito golpeada la caja por obvias razones, porque ahorita te vas a dar cuenta de qué par es. Es un par de mucho mucho tiempo atrás. Tiene más o menos unos 6, 4, como 10 años aproximadamente. Entonces imagínate que tengas la caja. Para mí está en muy buen estado para tener 10 años Además, lo tengo con este papel. No es papel, ¿no? Es como una tipo bolsa o algo por el estilo de estos de los que truenan Bueno, no se va a escuchar obviamente, pero de los que tienen así bolitas de aire, pues justamente para que no toque tanto con la caja y demás. Porque el par que tenemos aquí para celebrar nuestros primeros, porque espero que sean muchísimos más, es esta perra locura de aquí No puede ser Yo estoy seguro que a lo mejor los más chavos no van a saber exactamente de qué par se está tratando. Pero los que somos un poquito más grandecitos, claramente se están dando cuenta que aquí hay mucho, mucho chocolate Ve nada más esta locura de aquí, par. ¿Qué es esto? ¿Qué me puedes decir? Que obviamente, como les digo lo tengo que tener en esta bolsa porque a mí me da la impresión, de por sí ahorita te vas a dar cuenta en algunas tomas, que está un poquito un poquito como desgastadito de aquí. Es normal, es normal. Pues ya te digo, tiene 10 años Ahora imagínate, yo lo tengo desde hace un año, pero no sabemos dónde estuvo no sabemos en qué parte del mundo, pudo haber sido la primera vez que estuvo. Se trata de un Mercurial Superfly 4 que es una de las mejores siluetas muchos de ustedes dicen, la mejor silueta que ha tenido Mercurial siempre Yo la verdad es que no estoy seguro de si siempre, claramente es una de las mejores que ha tenido. Yo fíjense, no soy tan fan de la bota como ustedes ya saben, pero a este no le pongo ningún pero. Me encanta me encanta lo que vemos y obviamente estaba yo muriendo de ganas por poder enseñárselos El acabado lo es absolutamente todo. Este es el tercer par de Mercurial Superfly 4 que ustedes saben que yo tengo, ya les he enseñado por ahí el que tiene, o bueno, el que utilizaron en el mundial del 2014 pero esto era realmente una verdadera edición especial. Nike en esos momentos creo que no ha llegado a estos niveles actualmente de lo que eran los zapatos. Ve la hechura, ve la forma o sea, creo que se nota todo, o sea, desde el perfil, todo absolutamente como está exageradamente bien hecho. Obviamente este último acabado que tiene de brillantes que por cierto, era exclusivo para Cristiano Ronaldo. O sea, obviamente lo podían ocupar otros futbolistas, pero me refiero a que no se lo pusieron a ningún otro zapato que no estuviera diseñado, que no fuera hecho para Cristiano Ronaldo. Entonces esto también es un detalle bastante, bastante cool obviamente ese acabado terminaba cayéndose. Claramente era un acabado que solamente duraba es más, inclusive sin usarlo. Este está completamente sin uso y se podrán dar cuenta que por aquí ya tiene algunos raspones que bien pueden ser por la caja, bien pueden ser por los cambios de temperatura, a lo mejor algún poquito de humedad o algo por el estilo es lo que va acabando con este terminado de brillantes que además también servía como un poquito de grip, ¿no? No sé en qué momento estén viendo ustedes este video, pero justo acabo de adquirir las Cosmic Speed que después de esto, creo que yo no había visto un tipo de acabado así tan brillante que hiciera Nike y que de veras le diera como ese acabado premium y espectacular pues eso, que tiene este tipo de zapatos. Además otra cosa que quiero enseñarles es que es un zapato bastante más atrevido de lo que, digo, bueno, a ver, no es que parezca que sea serio, pero sí es bastante más atrevido de lo que inclusive ya de por sí que se ve que es atrevido, se ve así a simple vista. Primero, tiene varios colores no nada más es uno o dos o tres la base que es, pues sí, la base que es plateada, pero que también tiene por ejemplo un azul bastante, bastante oscuro en toda esta parte de lo que es el flyknit el hilo, o sea, de lo que está hecho el zapato también. Tiene tintes de negro, tiene por ejemplo un collarcito negro por aquí como se pueden dar cuenta y también las agujetas que eran de color negro realmente creo que esta sí era una edición especial y actualmente por mucho que le hagan un Mercury al Dream Speed, que le pongan esto que le cambien colores, que le pongan garigoleados, esto esto es lo que quiere la gente, o sea, de verdad creo que esto pegaría muchísimo a una hora. Obviamente que este era un zapato con muchísima, muchísima tecnología, por ejemplo la suela, la suela que tiene o que está fabricada en fibra de carbono que no es poca cosa, teniendo en cuenta que es del 2014 además, además, este tipo de suela que está diseñada, no voy a decir que exclusivamente pero que sí estaba hecha y pensada por Cristiano Ronaldo, de hecho, antes de que pudieran hacerlo, estudiaron su pisada le hicieron como varios prototipos y él decía que esta era la mejor. Se dan cuenta como que le pusieron una última capa así en donde le pusieron ahí un poquitito de azul oscuro, lo cual está increíble tú te preguntarás, si ya me estás poniendo este par ¿cuál es el otro par que me puedes enseñar segundo y que yo voy a decir que es una locura? Pues bueno, te puedes dar cuenta que tiene el mismo cuidado que le estoy dando por aquí y mira nada más esta locura claramente estos deben de ser uno de mis favoritos, uno de los favoritos que vamos a tener aquí en el canal, que yo sé que ustedes van a disfrutar, que yo sé que voy a disfrutar y que le vamos a buscar un espacio aquí en la colección para que se vea increíble y para que todos podamos estarlo recordando. Mira este par que tenemos aquí. Voy a intentar ver porque quiero, sí, sí se nota mira esa locura, mira esa locura no puedo creerlo, no puedo creer lo bien que se ve en la cámara, me emociona muchísimo cuando logro que se vea, que se distinga que ustedes puedan ver lo que yo también estoy percibiendo aquí en persona porque hay veces que es difícil, hay veces que no se ve por más que yo quiera por más que yo intente, pero este qué pedazo de zapato. Es otro Superfly 4 pero este se trata del Gala Glimmer uno que utilizó y bueno, además de que lo utilizó, lo estrenó en un partido ustedes díganme cuál, un partido bastante, bastante especial en el Real Madrid, obviamente de hecho este, este fue el primero que conseguí este lo conseguí antes, este color negro, pero negro, completamente negro, o sea, porque estás de acuerdo que, a ver, vamos a intentar ponerle ahí una lucecilla específica para él porque hay negros que son como de otro tipo, este es un negro super profundo, super super profundo, que tiene el acabado por ahí y que pareciera que no tiene como algún otro contraste o algo por el estilo, pero sí, sí lo tiene es una base negra que también tiene contrastes blancos, específicamente en el Swish que obviamente se ve increíble, que por cierto los Swish y todos los detalles también tienen ese acabado así de brillantitos y demás, y también este inclusive en las agujetas las agujetas tienen como unas unos tintillos como de azul ese mismo azul que estamos viendo también en la suela mire este acabado mire este acabado azul yo creo que se ve como entintado no es como un polarizado digo, yo le digo polarizado pues obviamente para que ustedes puedan entenderme es como un tipo polarizado de color azul que se ve increíble pareciera que no, ¿no? o sea, pareciera que no había manera de que este zapato tuviera alguna combinación o algo así pues sí, sí lo tuvo y creo que lo atinaron bastante, bastante bien es bien difícil de hecho por eso les estaba diciendo del Cosmic Speed que qué difícil es también poner un zapato negro que no se vea así como que X sino que se vea elegante y que tenga un diseño espectacular pero definitivamente aquí lo lograron o sea, no tenía no tenía una diferencia en la construcción era exactamente el mismo zapato que uno podía comprar de otros colores pero tenía este último acabado obviamente dime cuál de los dos te gusta más a ti y también dime si te parece un doble unboxing digno de los 100 mil que ahora somos por acá por cierto, por ahí les quiero agradecer estar aquí les quiero agradecer el suscribirse el dejar su me gusta a las personas que han estado en el inicio en el durante y a los que todavía no están pero que a lo mejor están llegando después y ven este video gracias también por estar aquí obviamente los voy identificando obviamente voy reconociendo algunos de sus nombres en sus comentarios en su apoyo etcétera, etcétera, etcétera he disfrutado muchísimo estar aquí y llegar hasta aquí mostrar cosas compartir esta afición porque en realidad yo creo que si se trata de zapatos hay de un fútbol pero también es un proyecto que se trata de inspirarlos a ustedes que puedan seguir sus sueños que puedan darlo todo en lo que sea que a ustedes les gusta porque eso es lo que yo intento transmitirles a ustedes algún día vamos a hacer 200 mil, 300 mil, 500 mil un millón no lo sé pero la verdad es que tampoco quiero pensar tanto en eso solamente quiero disfrutar ahorita agradecerles y que esto siga creciendo lo que tenga que crecer gracias por estar aquí hasta ahora todo esto que les acabo de decir no se los dice su amigo Airen Futbol se los dice su amigo Airen Nada Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!